¡Rider! ¡Rider! ¿Qué sucede, Chase? Tengo hambre. ¿Podemos comer algo? Sí, por favor. Es una gran idea. Yo también tengo hambre. Tienen razón, chicos. Después de un día de trabajo, se abre el apetito. Hasta mi estómago acaba de gruñir. Debemos buscar algo para comer. ¡Espérenme, chicos! ¡Cachorros, es hora de comer! ¿Qué vamos a comer? ¡No veo comida! Chicos, creo que puedo ayudar. Ustedes son ocho y yo tengo por aquí... ¡Ocho deliciosos Cupcake! ¡Oh, se ven deliciosos! ¡Oh, esto es perfecto! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué está haciendo la patrulla de cachorros? Estábamos a punto de comer unos Cupcake. ¿Quieres compartir con nosotros? ¿Compartir los Cupcake? Es imposible. ¡Yo los quiero todos! No puedes llevarte todos los Cupcake. ¡Nosotros también queremos comer! Si yo no puedo tener todos los Cupcake, nadie podrá tenerlos. ¡Tomen esto! ¡Diviértanse compartiendo! ¡Nuestros Cupcake están desechos! ¡Eso fue muy malvado! Ahora no podremos comerlos. No se preocupen, chicos. Tengo una gran idea. Cada uno de los Cupcake tiene una forma especial. Quizás si podemos emparejarlos, podemos arreglar los Cupcake. ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Hagámoslo! Ahora todo lo que debemos hacer es unir la parte de arriba del Cupcake con la base que le corresponde y colocarlo en la bandeja. ¡Veamos qué figura es esta! ¡Parece un círculo! ¡Bien! ¡Vamos a buscar la base del Cupcake que tenga un círculo! ¡Vean! ¡Combinan! Y podemos pegarlos de esta manera. Y el círculo va en este lugar. ¡Bien! ¡Esto va a ser divertido! ¡Probemos con otro! ¡Muy bien! ¡Este parece... un corazón! ¡Sí! ¡Así es! Y aquí está la base del Cupcake con forma de corazón. Lo colocaremos juntos para que sean uno. Y este corazón va aquí. ¿Qué figura es esta? ¡Es un triángulo! ¡Así es! ¡Este es un triángulo! Y aquí está la base para unir. Y este va... veamos... aquí. ¡Buen trabajo! ¡Este de aquí parece... un rectángulo! ¡Bien! Busquemos la base del rectángulo. ¿Será esta? ¡Veamos! ¡Esta no es la base! ¡Escogimos una equivocada! ¡No hay problema! ¡Inténtalo de nuevo cuando te equivoques! Quizá... ¡Ah! ¡Esta es la correcta! ¡Encontramos el rectángulo! ¡Y este va... justo aquí! ¡Ahora tenemos el cuadrado! ¡Y este cuadrado hace pareja con esta base de aquí! ¡Presionamos un poco! ¡Y la colocamos en la bandeja! ¡Este debe ser un... hexágono! ¡Buen trabajo! ¡Y el hexágono va en este lugar! ¡Bien! ¡Ahora tenemos mi figura preferida! ¡Es la estrella! ¡Todo el mundo es una estrella en mi libro! ¡Bien! ¡Esta figura va con esta base! ¡Y esta estrella hace juego con el cupcake! ¡Esta va aquí! ¡Nuestra última figura es un diamante! ¡Ahora cada uno podrá comer un cupcake! ¡Creo que debemos emparejar el color del cupcake con el color del cachorro! ¿De qué color es Chase? ¡Azul! ¡Azul! ¡Es correcto! ¡Busquemos el cupcake azul! ¡Aquí lo tenemos! ¡El cupcake azul! ¡Creo que deberíamos agregar un poco de glaseado! ¡Aquí tenemos pintura de jabón color azul! ¡Ahora agregaremos algunos adornos! ¡Uh! ¡Estas chispas de colores se ven deliciosas! ¡Muy bien Chase! ¡Puedes comer tu cupcake! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡El próximo cachorro es Marshall! ¡Marshall es el cachorro bombero de color rojo! ¡Me pondré en marcha! ¡Le buscaremos a Marshall el cupcake rojo! ¡Que es este que está aquí! ¡Como ven el cupcake rojo hace juego con el casco del cachorro! ¡Aquí tenemos pintura de jabón roja para Marshall! ¡Bien! ¡Tienes mucho glaseado! ¡Para Marshall utilizaremos estas chispas de colores! ¡Mmm! ¡Se ve muy bien! ¡Muy bien! ¡No utilizaremos mucha! ¡Bien Marshall! ¡Prueba tu cupcake! ¡Muy bien! ¡Luce delicioso! ¡Oh! ¡Hiciste un desastre! ¡Delicioso! ¡Es mi turno! ¡Me toca a mí! ¡Muy bien, Robel! ¡Serás el próximo en comer! Robel es amarillo ¡Así que él comerá el cupcake amarillo! ¡Este! ¡Se ve delicioso! ¡Bien! ¡Ahora colocaremos el glaseado de Robel! ¡Y chispas de colores! ¡Estas son muy hermosas! ¡Muy bien, Robel! ¡Es hora de excavar en él! ¡Así lo haré! ¡Mmm! ¡Ahora es el turno de Skye! ¡Skye es de color rosa! ¡Busquemos el cupcake color rosa! ¡Este es rosa como Skye! ¡Disculpa, Skye! ¡Pero no tenemos glaseado rosa! ¡Ah! ¡Pero yo quería glaseado rosa! ¡No te preocupes! ¡Haremos uno! ¡Todo lo que debemos hacer es mezclar un poco de pintura de jabón roja con un poco de espuma blanca y obtendremos el rosa! ¡Hagámoslo! ¡Primero colocamos el rojo! ¡Y ahora la espuma de baño! Bien, tomamos un poco de rojo y la mezclamos con un poco de espuma ¡Se vuelve rosa de inmediato! ¡Bien! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Ahora tenemos glaseado rosa! Bien, lo colocaremos de esta manera ¡Perfecto! ¡Ahora agregaremos las chispas de colores! ¡Creo que a Skye le gustarán estas de color perla! ¡Son geniales! ¡Este cachorro va a comer! ¡Dios mío! ¡Te llenaste todo el rostro de glaseado! ¡Ahora le toca el turno a Rocky! ¡Reducir, reusar y reciclar! Como Rocky es verde, buscaremos el cupcake verde ¡Miren esto! La pintura de jabón verde tiene una fotografía de Skye ¡Eso es extraño porque Skye es rosa y Rocky es verde! ¡Aquí tienes Rocky! Creo que Rocky va a disfrutar las chispas de chocolate ¡Deliciosas chispas de chocolate! ¡Muy bien, Rocky! ¡Debes dejar tu plato muy limpio! ¡No desperdiciaré nada! ¡Oh! ¡Este es el cupcake más delicioso que he probado! ¡Zuma, listo para sumergirte! ¡Puedes apostarlo! Busquemos el cupcake de Zuma que debe ser naranja ¡Aquí veo uno! ¡Genial! ¡Oh no! ¡Tenemos el mismo problema que tuvimos con Skye! ¡No tenemos glaseado naranja! ¡Pero podemos hacerlo mezclando rojo con amarillo! ¡Recuerden que vamos a hacer el color naranja! ¡Necesitamos un poco de rojo! ¡Y mucho amarillo! ¡Comencemos con mucho amarillo! ¡Lo colocaremos aquí! ¡Y agregamos un poco de color rojo! Como ven, se está convirtiendo en naranja ¡Eso es genial! Ahora lo colocaremos en el cupcake de Zuma ¡Perfecto! Y ahora unas chispas de colores ¡Estas lucen geniales! ¡Vamos a colocarlas! ¡Salieron muchas! ¡No! ¡Me encantan las chispas de colores! ¡Eso es genial, Zuma! ¡Esto es naranjicioso! Y nuestro último cachorro de la patrulla es Everest Y ella es de color aguamarina Bien, busquemos el cupcake aguamarina para Everest ¡Aquí está! ¡Como tú! ¿Sabían que el color aguamarina resulta de la mezcla del verde y el azul? Hagamos un poco de glaseado para ella Comenzaremos agregando un poco de azul Y un poco de verde Bien, ahora los mezclaremos Colocaremos el azul aquí ¡Ups! Ya comienza a verse aguamarina, pero está un poco oscuro Quizá podamos aclararlo con un poco de espuma de baño Colocaremos un poco aquí Y veamos si funciona ¡Oh, miren! ¡Eso se está aclarando! Ya tenemos aguamarina luego de mezclar azul y verde Lo colocaremos sobre el cupcake Muy bien Y le agregaremos algunas chispas arcoiris Que son de forma circular ¡Oh, volvimos a hacer un desastre! Muy bien, Everest Puedes comer tu cupcake ¿Sabe bien? Sí, es delicioso ¡Perfecto! ¡Me encanta que te haya gustado! Bien, chicos, ya todos los cachorros están comiendo Pero queda un cupcake ¿Quién falta? Quizá sea Ryder Así es, falta mi cupcake ¡Oh, no! El cupcake que tenemos es color púrpura Pero Ryder tiene azul, rojo y blanco ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Mezclemos azul y rojo para el púrpura Y agregamos un poco de espuma blanca ¿Te parece bien, Ryder? ¡Es una idea genial! Comenzaremos por agregar un poco de azul Y luego el rojo Los mezclamos para obtener el púrpura Necesitamos un poco más de rojo Y seguimos mezclando ¡Miren esto! ¡Es increíble! Lo colocaremos sobre el cupcake de Ryder Y lo decoraremos con un poco de espuma blanca ¡Dios! ¡Se ve genial! Muy bien, Ryder, puedes comer ¡Oh, Dios mío, Ryder! ¡Hiciste un desastre! Pero era necesario porque está súper delicioso ¡Vean los deliciosos cupcakes que hicimos para la patrulla de cachorros! Recuerden que son sólo para jugar, no para comerlos de verdad, ¿bien? Oye, ¿qué sucedió con todos los cupcakes? Romeo, debiste compartir cuando pudiste Pero creí que eso fue genial ¡No, no lo fue!